Hola, buenas noches. Continúa la polémica en torno a la situación en la que queda la UNED en la provincia tras la negativa por parte de la Junta de conceder la figura administrativa de la Comisión de Servicios tanto al director como al secretario. Es una figura que les permite, como les hemos contado aquí, compatibilizar su condición de funcionarios con las labores que desempeñan en la UNED. Ahora, el PSOE ha pedido a la Junta de Andalucía que busque una solución a esta circunstancia y el secretario provincial de esta formación lo ha calificado como un ataque a una universidad pública. Por lo demás, en Úbeda, el Centro de Interpretación Olivar y Aceite está sirviendo como referencia para la puesta en marcha de unas instalaciones similares que se están instalando, que se van a instalar en el municipio sevillano de Aral. En este caso se trata de un centro en torno a la aceituna de mesa. Tal y como señala el concejal y presidente de la Asociación Olivar y Aceite, los responsables de estas instalaciones ya han mantenido varios contactos en Úbeda para conocer su funcionamiento y su gestión. Enseguida les vamos a ampliar estos y otros asuntos. Antes conocemos los titulares que depara este lunes en la provincia de Jaén y aquí en Úbeda. La Diputación Provincial de Jaén celebra mañana pleno en el que se va a abordar la aprobación de nuevas partidas económicas dirigidas a los ayuntamientos que suman un total de 6,6 millones de euros. El Partido Popular de Úbeda ha puesto en valor en un comunicado el trabajo que realizan los profesionales y responsables del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. Señala el presidente local que se ha reducido de manera importante y con medios propios la lista de espera quirúrgica. Continúan las veladas nocturnas para mayores que se desarrollan todos los sábados hasta el 7 de septiembre en el Complejo Municipal de Piscinas. Como les hemos contado en portada y también aquí en esta antena hace unos días, la Junta de Andalucía apuntaba que las solicitudes del director y el secretario de la UNED para que les fuera renovada la Comisión de Servicios no concurren, decían literalmente, razones de oportunidad necesarias para que sea otorgada esa figura administrativa. Pues bien, hoy han continuado las reacciones en torno a esa polémica sobre la situación en la que queda la UNED en la provincia tras la negativa de la Administración Autonómica de conceder la figura administrativa que permitiría tanto al director como al secretario compatibilizar su condición de funcionarios con las labores en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ahora el PSOE ha pedido a la Junta que busque una solución a la circunstancia y que, en este caso, el secretario provincial, Francisco Reyes, ha calificado como un ataque a una universidad pública. El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha denunciado hoy lo que considera una agresión, así lo ha definido, de la Junta de Andalucía contra el centro asociado de la UNED en Jaén y pide al presidente de la Junta una solución. En rueda de prensa, Reyes ha afirmado que la denegación de la Comisión de Servicio al director y secretario de la UNED, que se produce por primera vez en 22 años y que puede dejar a esta institución sin equipo directivo, es un episodio más del ataque a la educación pública. El responsable socialista señala, además, que en cinco años la Junta ya ha autorizado cuatro universidades privadas y ha demostrado su sorpresa por la decisión de la Junta de denegar de manera incomprensible las comisiones de servicio, ya que en los últimos 22 años los sucesivos directores y secretarios de la UNED han solicitado su comisión para desempeñar esta labor y la han obtenido con total normalidad. Además, la Junta no ha contestado a los recursos presentados por ambos docentes. Y por eso, desde el Partido Socialista, queremos manifestar nuestra más enérgica protesta por este ataque de la Junta de Andalucía al centro asociado de la UNED en la provincia de Jaén. Un ataque injusto y calculado que causa grave daño a una institución emblemática en nuestra provincia, una institución, la UNED, que permite mejorar la formación a aquellas personas que se encuentran a muchos kilómetros de la Universidad de Jaén, que no pueden cursar esos estudios presenciales, o aquellas personas que pretenden y lo hacen compatibilizar su vida laboral con su mejora en forma universitaria. Francisco Reyes también ha avanzado que el PSOE va a presentar iniciativas parlamentarias para pedir información sobre las comisiones de servicio que se están concediendo en otras provincias. Cambios en el Gobierno de la Junta de Andalucía. La jiennense Catalina García deja de ser la titular de la Consejería de Salud y Consumo y pasa a ser consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado los cambios en su gobierno que son de cierto calado ya que hace ajustes en varias consejerías importantes. Moreno afronta con un equipo de 14 consejeros, 8 mujeres y 6 hombres, 4 personas de ellas independientes, la segunda parte de la legislatura. El principal cambio pasa por la Consejería de Salud. La nueva consejera será una mujer independiente, Rocío Hernández Soto, quien dirigía la zona sanitaria al Jarafe Sevilla Norte. La anterior consejera, la jiennense Catalina García, pasa a estar ahora al frente de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Ramón Fernández Pacheco se queda con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. La hasta ahora consejera de Educación, Patricia del Pozo, asume las competencias de Cultura y Deporte. La almeriense María del Carmen Castillo será la nueva consejera de Educación. Arturo Bernal se mantiene al frente de turismo. En cuanto a la portavocía del Gobierno andaluz, Moreno Bonilla, ha decidido que recaiga en Carolina, España, que se mantiene como consejera de Hacienda. La actual consejera de Salud, Lina García, pasará a ocuparse de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Para dirigir la Consejería de Salud y Consumo se incorpora otra mujer independiente, Rosario Hernández. Rosario Hernández Soto, que es médico pediatra y hasta ahora dirigía el Distrito Sanitario al Jarafe Sevilla Norte y es presidenta de la Sociedad Española de Directivo de Atención Primaria. La Diputación Provincial de Jaén celebra mañana pleno en el que se va a abordar la aprobación de nuevas partidas económicas dirigidas a los ayuntamientos que suman más de 6,6 millones de euros. Entre esas medidas se encuentran más de 3 millones para actuaciones de mejora en los sistemas de abastecimiento de agua en alta y, en concreto, la mejora del sistema de abastecimiento en Alta de la Loma. También en esta sesión ordinaria se abordará el Plan Especial de Empleo que promueve la Diputación de Jaén por tercer año consecutivo para paliar la merma de jornales en los municipios jiennenses. Vamos a subvencionar una horquilla entre los 27.000 y los 42.000 euros en función del número de habitantes. La virtualidad que tiene este plan es que es de activación de empleo, que además tiene el paraguas del Gobierno de España, del SEPE, que permite asimilar los jornales que se den en este plan de la Diputación Provincial con el PFEA y eso conlleva también el poder contar para el subsidio agrario. Además de ello, los ayuntamientos tienen autonomía para determinar a qué van a destinar estos fondos. Las fuertes rachas de viento y tormentas registradas en Úbeda la tarde de ayer domingo han dejado estampas llamativas ligadas a la caída de árboles en diversos puntos de la ciudad patrimonio y la comarca de la Loma. La más impactante de todas es la que dejaba uno de los árboles en el corazón del casco histórico de Úbeda. Un ejemplar de cinamomo caía en torno a las ocho y media de la tarde en pleno paseo mercado en la plaza Primero de Mayo y como este en diversos puntos de la ciudad patrimonio. Desde Bomberos Úbeda han informado de diversas salidas registradas entre las seis de la tarde y las nueve de la noche de este domingo, algunas junto a Policía Local y Nacional, para balizar los árboles o ramas con vistas a su posterior retirada de la vía pública por parte del área de jardines del Ayuntamiento de Úbeda. Así se registraron una rama de cinco metros en la avenida de la Loma, en la avenida de la Libertad, la calle Buenavista y también en carreteras del término municipal de Úbeda como la carretera de Santa Eulalia, o de un árbol en la Nacional 322 a la salida de la calle Valencia. También fue precisa la retirada de una chapa en calle Pilas. Un episodio similar se ha registrado en la localidad de Bejíjar. Igualmente, el Servicio 112 de Emergencias de Andalucía ha informado de un árbol caído en Villatorres, en la carretera A6000, en el kilómetro 17 del carril derecho, sentido ascendente, siendo informado mantenimiento de carreteras para su retirada. En todos estos sucesos no ha habido que lamentar daños personales. El Centro de Interpretación Olivar y Aceite en Úbeda está sirviendo como referencia para la puesta en marcha de unas instalaciones similares que se van a instalar en el municipio sevillano de Araal. En este caso se trata de un centro en torno a la aceituna de mesa. Tal y como ha apuntado el concejal y presidente de la Asociación Olivar y Aceite, los responsables de estas instalaciones ya han mantenido varios contactos en Úbeda para conocer de su funcionamiento y su gestión. Hace unos años tuvimos una visita, hemos tenido varias, han venido desde el Fancy, de otros colectivos y demás, y vinieron una delegación de Araal en el mandato pasado a comprobar un poco, a ver cómo estábamos trabajando, porque al final, como sabéis, estamos haciendo una labor de formación por toda España, ya no solamente en la provincia de Jaén con proyectos tan interesantes como los de hostelería con el AOVE, sino el curso de mantenimiento de Almazara, el curso de maestro de Almazara en Badajoz, en Portugal, en Cádiz, en la parte del Levante, estamos por toda España trabajando y ese modelo es un poco el que quieren implementar de ellos. También conseguir que tengamos una parte importante privada de los propios aceiteros o todo el que tiene que ver con el sector, los laboratorios, las organizaciones agrarias, las empresas de sus productos del olivar, pues algo parecido lo quieren hacer también con la aceituna de mesa. Ellos son unos productores de aceituna de mesa con su denominación de origen, han hecho ya o van a hacer una inversión muy importante, en torno a 150.000 euros en un espacio que tienen y creo recordar que luego hacía una parte de urbanización con otros 200 y pico mil euros, estamos hablando de una inversión muy potente y quieren un poco fijarse en el modelo que estamos utilizando nosotros porque es un modelo de éxito. Hace poco se volvieron a poner en contacto con nosotros a través de COA, con Gregorio que lo conocéis, está muy por la labor y hace esa labor de intermediación con ellos y la verdad es que estamos trabajando también para eso, para echar una mano donde haga falta. Sabéis que he colaborado muchísimo con el IFAPA y con otro tipo de organizaciones o de instituciones y para nosotros es un honor el poder que se fijen en nosotros y el poder compartir esta experiencia de éxito y desearles que lo concluyan en las mejores condiciones es posible y que tengan por lo menos el mismo éxito que estamos teniendo nosotros. Ha sido un fin de semana trágico en cuanto a accidentes se refiere en la comarca de las villas. El primer percance se producía a las 5 de la tarde del pasado sábado ya dentro del casco urbano de Villa Carrillo registrándose cuatro heridos. Justo al comienzo de la carretera 62-04 que lleva hasta Cazorla, un turismo colisionó de frente contra un árbol situado junto a la calzada y sin protecciones. El resultado fue el de cuatro personas de una misma familia heridas. El conductor de 74 años y un nieto de 16 fueron llevados al hospital San Juan de la Cruz. La mujer del hombre de la misma edad también se trasladó hasta este hospital en estado grave. Y un segundo menor de 7 años se trasladó en helicóptero medicalizado hasta el materno infantil de Jaén, ambos menores nietos del matrimonio. Los vecinos de la zona fueron los primeros en socorrer a los heridos mientras llegaba la policía local y equipos de las urgencias de Villa Carrillo y Villanueva del Arzobispo. Al parecer la familia llegaba desde Santo Tomé y el conductor podría haberse quedado dormido en ese punto de la travesía de Villa Carrillo. El segundo percance ocurrió la madrugada del domingo también con un solo turismo implicado en Iznatoraz y en el que otro conductor que pasaba por la carretera JV 6003 se encontró un vehículo en la cuneta y con un ocupante en su interior. Según el Centro de Coordinación de Emergencias 112 se encontró sin vida a este hombre que resultó ser natural de Iznatoraz donde reside su familia que al parecer se dirigía a Villa Carrillo donde vive desde hace años, localidad en la que regentaba una tienda junto a su hermano. El 112 recibió la llamada de auxilio a las dos y cuarto de la madrugada avisado por ese coche accidentado en la carretera de entrada a la población desde Villa Carrillo a la altura del kilómetro 1 certificando los servicios médicos el fallecimiento del conductor. El Partido Popular de Úbeda ha puesto en valor en un comunicado el trabajo que realizan los profesionales y responsables del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. Señala el presidente local que se ha reducido de manera importante con medios propios la lista de espera quirúrgica. Igualmente indica que la asistencia sanitaria está garantizada en este centro hospitalario, también en periodo estival con un plan de verano igual al del año pasado que ya se demostró efectivo. Sale así al paso de las quejas del pasado viernes por parte del PSOE que denuncia la merma de personal sanitario. Enseguida les contamos más asuntos, será a la vuelta de publicidad. Pues ya estamos de vuelta mañana, martes se va a conocer todo el programa, la programación de la noche del patrimonio, un evento que tendrá lugar el 14 de septiembre simultáneamente en las 15 ciudades patrimonio del país, en una acción que en Úbeda volverá a contar con un importante grupo de voluntarios. La cita nace impulsada por el grupo de ciudades patrimonio de la humanidad de España en el 2018 para la conmemoración de los 25 años del grupo. Como ya informará el consistorio, desde la primera edición, Úbeda ha sido la ciudad que más voluntariado ha aportado a esta cita, gracias a la colaboración del Instituto Los Cerros y SAFA que participan con alumnado de magisterio o de los ciclos formativos relacionados con restauración, turismo o alojamientos. Su actividad la noche del próximo sábado 14 de septiembre en la ciudad patrimonio será esencial para potenciar exhibiciones, visitas guiadas y catas. Algo sabemos respecto a la programación dentro de la sección Escena Patrimonio. Este año la ciudadanía tendrá la ocasión de disfrutar del espectáculo a cargo de Juan Berlanga Martos, bailarín local, que lleva muchos años trabajando en el Ballet Nacional de España, que contará con la colaboración de Alberto Conejero. En la actuación se abordará una temática histórica que cuenta una leyenda obetense. El edil de patrimonio e innovación y coordinador del grupo de voluntarios es José Miguel Gámez. Puesto que van a colaborar un total de 22 alumnos en llevar a cabo una actividad en donde se va a intentar acercar el patrimonio a todos los niños y niñas de una edad comprendida entre los 5 y los 9 años. Fue una actividad que se llevó a cabo por vez primer el año pasado, que fue, vamos, gustó muchísimo, tuvo realmente un éxito incuestionable. De hecho, hemos tenido que pedir, por favor, un mayor número de alumnos y alumnas que colaborasen con esta iniciativa y lo vamos, evidentemente, a volver a repetir en este año, en esta noche del patrimonio que se llevará a cabo el próximo sábado 14 de septiembre. El Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo reúne a varios alcaldes para poner sobre la mesa problemas que afectan a estos municipios y hacer frente común. También invitó a miembros de cooperativas de la localidad de Villanueva. Ha sido un encuentro muy abierto que ha tenido como principal tema de debate el problema de la palomilla que afecta a los olivares de la zona y que está mermando las previsiones de cosecha para esta próxima campaña de recolección. Tenemos una reunión para, previa a mañana, que es la reunión que vienen los técnicos de sanidad vegetal para intentar a ver si nos dan una solución con el tema de la plaga del argodoncillo, perdón, que tanto daño está haciendo, no solo en nuestro término, sino que abarca toda la comarca, parte de Sierra Segura y Las Villas. En este caso, el alcalde de Villanueva del Arzobispo ha pedido en los últimos días la implicación y ayuda de otras administraciones hacia los agricultores, pero además de eso se ha hablado de otros temas como es el del regadío. Ha sido bastante productiva, estamos hablando, como estamos diciendo, sobre todo hemos empezado con el tema del argodoncillo, pero aprovechando la visita de Javi, alcalde de Siles, que es senador y también teniendo aquí a la diputada Ana Belén, pues hemos aprovechado ya para hablar más profundamente de los problemas que nos afectan aquí a la provincia. Han participado en el encuentro varios alcaldes de la zona, entre ellos el de Siles, que además es senador del PP Borjaén. Se han hablado temas como las infraestructuras vitales para el desarrollo de comarcas como el condado, Las Villas o Segura. Esas deficiencias que tiene esta comarca, como algunas otras comarcas de la provincia de Jaén, que es la línea eléctrica, la red eléctrica que necesitan con esa gran demanda que tienen que poner encima de la mesa para poder solucionar esos problemas, que vendría a traer más atractivo económico y de empresa a esta comarca, así como seguir reivindicando la A32. También, y no hay que olvidarse del regadío, el regadío, el impacto que tiene la renta per cápita de cada uno de nuestros municipios, ese regadío de nuestro olivar. Seguiremos reivindicando esa puesta en marcha de los riesgos de la presa de Siles, de la balsa del Cadimo y del Guadalmena, para que el regadío y esa economía circular que hay a través de la agricultura siga afianzando los puestos de trabajo y siga afianzando la renta per cápita de cada uno de los municipios. Con respecto al tema del algodoncillo del olivar, se ha explicado que la Junta de Andalucía está trabajando en productos específicos para esta plaga, que ya ha hecho que muchos agricultores pierdan su cosecha total o en parte, sobre todo en la comarca de Las Villas. La Cámara de Andújar ha informado de la convocatoria pública de selección de comercios para el desarrollo de diagnósticos de innovación comercial en el marco del programa de comercio minorista, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER de la Unión Europea y por la Secretaría de Estado de Comercio para el año 2024. Este programa tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de las herramientas de los comercios mediante la realización de diagnósticos individualizados e informe de recomendaciones de mejoras y lo ha puesto en valor Ana Peña, gerente del ente cameral. Y lo que tratamos es de mejorar, mejorar cualquier aspecto, desde un comercio que aunque parezca increíble no pueda llegar a tener PPV, como lo que son las zonas calientes de los comercios, es decir, es hacer un análisis y mejorar, dar un diagnóstico de las mejoras de ese comercio. Sí que es verdad que no va acompañado como otros proyectos que tenemos de ayudas a la innovación que tienen una segunda fase que es de inversión, este no, se queda en una primera fase. Es una fase que la prefinancia íntegramente la Cámara de Comercio y se le entrega al comercio al final un diagnóstico, como os estoy diciendo, y la verdad que siempre han tenido muy buena acogida. La forma de presentación hay dos vías, es una a través de la sede electrónica de la Cámara y otra a través de soporte físico, es decir, que bueno, estamos abiertos a que se presenten por las dos vías. Durante el 2021 y 2022, debido a la situación de crisis de la pandemia, se realizó la primera y segunda edición de la editorial para la promoción del comercio de Andújar con la realización de una revista digital con gran aceptación por parte del sector comercial y de los usuarios. Actualmente estamos trabajando en concretar la actuación de dinamización de la nueva edición de la noche en blanco del comercio de Andújar. Así lo ha destacado Ángel Luis Calzado, responsable de Comercio Interior. Y en este 2024 volveremos a celebrar la noche en blanco del comercio de Andújar, que tiene como objetivo atraer no solo a los vecinos de Andújar, sino toda la comarca, con un programa extenso de actividades lúdicas y culturales en las calles del centro comercial abierto de Andújar. Música en directo, actuaciones en vivo, como magia, circo, acrobacia en tela o pole dance, tatuajes temporales, caricaturas, exhibiciones, talleres de pintura, desfiles de comunión y ceremonia de mujer. Son algunas de las actividades realizadas en estos dos años anteriores, que tanto han gustado al público y han servido de apoyo y revulsivo al comercio andújareño, que preparara para ese día atractivos descuentos y buenos precios para atraer y fidelizar a sus clientes. Estamos trabajando en esta tercera edición de la noche en blanco del comercio de Andújar, aunque ya estamos recibiendo llamadas de comerciantes que adelantándose ya están diseñando su estrategia comercial para ese día. Por su parte, Juan Carlos Martínez, concejal de promoción, turismo y comercio, ha puesto en valor el apoyo y la colaboración entre el ayuntamiento y el ente cameral. Desde hace tres años y dentro del programa en el que marcamos la actividad de dinamización comercial, la noche en blanco del comercio, que se desarrolla en el centro comercial abierto de Andújar a final de octubre o a principios de noviembre. El ayuntamiento colabora cada año con lo que desde el área de servicios venimos llamando al tema de corte de calle, instalación de carpas, sillas, cualquier tipo de mobiliario o servicio que necesite la Cámara de Comercio para poder desarrollar la actividad de manera gradual y que no tenga ningún tipo de problema. A través de esta línea de actuación, la Cámara de Comercio realiza cada año una actividad de promoción, difusión y dinamización del comercio de Andújar. Ha regresado el medievo con las fiestas de la encomienda a Chiclana de Segura y durante tres días se ha llenado las calles de actividades para rememorar el pasado ligado a Jorge Manrique de esta villa condatense. La décima edición del Festival de la Encomienda ha vuelto a dejar tres días de diversión e historia para el pueblo que domina la comarca del condado y Sierra Morena desde lo más alto, frontera entre esta tierra y la de Segura, un regreso al medievo con decenas de actividades que han convertido a Chiclana en una máquina del tiempo con diversión para todas las edades. Bien, el Festival de la Encomienda es el DNI cultural del pueblo de Chiclana de Segura. Celebramos la recreación histórica de la vida de Jorge Manrique, que fue comendador de la Orden de Montizón Chiclana, que vivió aquí en Chiclana y donde compuso las coplas la muerte de su padre. Por tanto, es un alegato a su obra y aquí desde Chiclana queremos volver a ese pasado que nos dejó Jorge Manrique. Tal y como dice el alcalde, el Festival de la Encomienda nacía para poner en valor la figura de uno de sus ilustres personajes, la de Jorge Manrique, quien creció en esta localidad y donde permaneció una parte de su vida bastante importante. El éxito con ayuda profesional para abandonar y superar situaciones negativas de la vida. Quesada ha acogido una sesión de Coaching con Ana Envid, donde además se ha presentado el libro Conseguido, que recoge la historia de amistad de María Hileire, que empieza en su infancia hasta su madurez. El relato de sus vidas está relacionado con diferentes píldoras de Coaching que van surgiendo en cada capítulo, ayudando a dar luz y foco. Hoy hemos tenido la suerte de tener a Ana Envid Segura, una licenciada en Políticas y Sociología. Es una persona que su familia remanece de Quesada, que ha tenido siempre mucho vínculo con Quesada porque ha venido todos los veranos, siente un cariño especial por Quesada, como todos los que vienen de fuera que han tenido por temas de migración. Y la verdad que ha sido una charla súper interesante la presentación de su libro Conseguido, porque toca el tema Coaching y nos ha hecho disfrutar aprendiendo sobre los diferentes tipos de personalidades. Y la verdad que ha sido una charla muy instructiva y hemos aprendido muchísimo todos los asistentes. Con su lectura, el lector descubrirá situaciones parecidas que puede resolver de igual o diferente forma a como lo hacen las protagonistas del libro, entendiendo por qué actuamos como actuamos ante ciertas situaciones, dependiendo del tipo de persona que somos. Así se conseguirá entender qué es el Coaching y cómo aplicarlo en la vida diaria. He venido a Quesada porque considero Quesada parte de mi vida. Mi familia, mis abuelos, mis padres son de aquí, de Quesada, y nos han transmitido este cariño por este pueblo, con lo cual soy quesaeña. Y me apetecía mucho venir a Quesada. Además, por el cariño que le tengo al pueblo, he hecho un guiño en el libro y sale el pueblo de Quesada. Se desarrolla en cuatro ubicaciones, como son Olite, un pueblo de Navarra, Madrid, Zaragoza y Quesada. Fue pensado en un principio para gente joven, pero es para todos los públicos. Esto sirve absolutamente para todos los públicos. De hecho, empecé para jóvenes, pero acabé pensando en todos los públicos. ¿Qué he conseguido? No te lo puedo decir, lo tenéis que leer, porque ahí está el kit de la cuestión. Yo lo he conseguido. El encuentro con la autora se ha desarrollado en el Museo Rafael Zabaleta, resultando ser un taller muy provechoso para los asistentes a este acto. Continúan las veladas nocturnas para mayores que se desarrollan todos los sábados hasta el 7 de septiembre en el Complejo Municipal de Piscinas desde las 10 de la noche con entrada gratuita y música en directo. Es una actividad que se enmarca dentro de la programación destinada a las personas mayores, como explica la concejala de Participación Ciudadana Magdalena Urrutia, y que ha visitado este fin de semana esta actividad. El objetivo es fomentar el envejecimiento activo y favorecer los hábitos de vida saludables, además de permitir que los mayores ocupen su tiempo libre y ayudar a evitar la soledad no deseada. Bueno, pues con uno de los colectivos más importantes de nuestra ciudad, que son nuestros mayores. Como saben, en el invierno tienen su espacio de encuentro para bailar en la calle Carnicerito, bueno, y en verano pues pasamos aquí a este complejo con el cantante en directo que desde el ayuntamiento le ponemos para que ellos disfruten. Bueno, como todos saben, son un colectivo que tiene un 20% de mayores de más de 60 años y la verdad que lo que desde el ayuntamiento de UBED hacemos y creemos y confiamos en fomentar el envejecimiento activo y bueno, y que la soledad nos deseada que vino a través de la pandemia, bueno, pues que se vaya eliminando de ello. Esto entra dentro del marco de tantísimas actividades que hacemos con nuestros mayores. y es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero donde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Fin de semana de fiestas en el barrio de la Puerta del Sol En honor a Santiago Apóstol Con una jornada de convivencia y acto litúrgico Como es tradicional La Asociación de Vecinos elaboraba la tradicional paella Para compartir con vecinos y vecinas de la zona Y nada, este Día de Convivencia Lo que sí tengo que dar es las gracias a Paco Porque bueno, un año más nos ha invitado A esta Día de Convivencia Y nosotros gustosamente hemos venido Y nada, decir a los vecinos del barrio de la Puerta del Sol Que entre todos que sigamos haciendo las fiestas grandes Que no se pierdan estas fiestas Y que la gente joven vengan con fuerza Y que vengan a la asociación para apoyar a la asociación Queremos repetir otro año Y que la gente nos ayude Y que haya bastante participación De que tengamos toda buena unión Y eso es lo principal En los barrios Eso es lo mejor que podemos hacer Y a los... Acrescentar al ayuntamiento Que nos ha facilitado todos los andajes Todo el estableo Los dos globos estos Para los niños que han tenido también bastante éxito Y la verdad pues Nosotros tenemos más que cosas que agradecer Pues es que nos han ayudado Nosotros que podamos ayudar Los vecinos que ayuden también Pues todo tiene que ser en incondiciones Este fin de semana El Teatro Montemar de Baeza Acogía la clausura del 35º Taller Provincial de Música Durante dos semanas 85 músicos llegados desde diferentes formaciones musicales de la provincia Han disfrutado de esta localidad A la vez que han profundizado y han perfeccionado Sus conocimientos musicales Taller que se pone en marcha Por el impulso de la Diputación de Jaén En colaboración con el consistorio baezano ¡Gracias! 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 La Caja Rural de Jaén patrocina el tiempo Mañana en la provincia de Jaén Se esperan mañana máximas de 43º en Cazorla 41º en Andújar y Villacarrillo 40º en Jaén y Linares 39º en Úbeda 37º en Alcalá La Real Las mínimas en la próxima madrugada serán de 25º en Cazorla 24º en Jaén y Linares 23º en Andújar y Úbeda 21º en Villacarrillo 20º en Alcalá La Real Mañana el cielo estará poco nuboso Con intervalos de nubes medias y altas al principio Continuaremos con polvo en suspensión Aunque disminuye su concentración a lo largo del día El viento por último será de intensidad floja A moderada de dirección variable Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Pues nosotros llegamos ya al final de este informativo Nos despedimos y lo hacemos con las imágenes de este sábado en Úbeda Los cerros aún enmarcado en el festival PESMUVE en el recinto ferial Un espacio ya saben para los seguidores de estilos como el rock Con un cartel compuesto por el grupo Sociedad Alcohólica Boycott Muro y también el grupo local Nanda Devi Así nos despedimos Les emplazamos a una nueva cita con la información Ya será mañana aquí en 10 Televisión a la misma hora Gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!